Salud 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 Gracias F por los bonitos El morcita negra en las tetas ¿Te gusta el morcita? No, chau Hola, donde? Hola El peblo Paja, peblo ¿Encontraste el cara? Encontre el último Lo estoy buscando ahora El cara se había mandado para abajo Me gusta tomar leche del pico El cara hace un ratito estaba acá Pero ahora si, papá ¿Está acá? En el directo, papá ¿Dónde, bro? En la mitad de los conejos, sí Sé que le gustó acá, sí Ahí va Miren atrás, ahí La puta madre me lo voy a traer acá, macho Ah, en la tierra está el cara, what the fuck Acá le di un tape Oh Lo quería agarrar, bro Anda por acá arriba el cara, re quemado de citra Foto algo ahí, bro Sí Sí Anda por acá el cara en la tierra ¿Cómo? No quiero tomar ni la pantalla, bro Mmm What? ¿No se puede evitar esta tierra? No, no se puede Está reforzado Sí, está reforzado Porque tengo fuerza, sí, no está atrás What? ¿Lo petaste, eh? No ¿Petaste una mariposa? Sí Tienes esta, ¿no? Tres, siete, siete ¿Con cuál...? Ah, era un doble Claro, bro ¿Dónde tienen materiales para...? ¿Tienen pico o algo de repuesto para...? O... Me mandan... Contra un paja, ¿no? Creo que llevo un chancho... Ya Llevo un chancho real, bro ¿Con un chancho no te vas para nada? Ah, quedaste tu biografía, eh Claro Si no voy a... Mucho lado, bro Si, si estamos todos juntos No, boludo, boludo, Toni, boludo Me quedé sin chancho, verdad Qué lleno de mierda, altaputa madre, verdad Tarado, están creciendo los caras ahí, traado ¿Dónde? ¿Ya lo viste? Si, creo ahí ¿Dónde? Ah, ahí abajo está No Si, ahí Si, ahí En los cofres ahí, bro Me los puedo agarrar, no? Y... ¿Por qué no usas las dos cañas y te vas en él así? Tengo una caña... Pero... Guillame ha usado hasta los cofres... Que tienen... ¿En la otra caña o no? Este... Es lo que hay acá en la vuelta A ver A ver No tienen... Nada No tienen nada Jajaja Una presada Si Ta Le acabo más Tomalo Eh... Me voy a armar... Herramientos, digo Ay, lag, bro Ay, lag, bro No puedo agarrar la caña, bro Si... Estoy viendo literal que pasas por la caña y no la agarrabes Pero... Yo estoy bien, no? Si... Capaz tú tenés... Oh... No sabía que podías ahí... Bueno... ¿Qué? Uy... Viste con la caña dos manos, eh, bro Si... Como me bajo de la llama... ¿Qué es el Gif? ¿Qué es el Gif? ¿Qué es el Gif? ¿Qué es el Gif? Si... Hecha no porque... Los bichos siguen apareciendo, bolos Si querés bajás y... Agarrás experiencia, es ahí Pará, pará De a poco, de a poco Me voy a armar... La herramienta primero, dice No Armaste un chumbo ahí, bro Y... Estaría a meter bardos, bro Uy... Mirá ese lag Bro ¿Estás... ¿Bajo tierra, bro? Si yo sé... ¿Dónde estoy, bro? Jajajaja Jajajaja ¿Cómo salís de ahí, bro? Si supiera saldría, bro Me había fijado en el vestiario, bro ¿Tiraba un botón o algo? Que no... Pará, pará Pará, pará Pará ¿Tenés algo de repuesto para tirarme? Si, tengo, si Che, cuando me muevo me veo bien porque... ¿Estás en el cara o no? Un poco lag pero eso no pasa nada Si, ahí va Ahí intentá bien él Ahí va? Con esto ya... Ya estoy Con esto ya no voleo ¿Cómo abrí el cozo para craftear? Pero, ¿una mesa? Ahí está, ahí te subiste Acá hay una, mirá Acá ¿Lo podés manejar o no? Bugeado, casi, sí Esto que te hago Gracias Gracias El único que merece ser administrador acá, bolián Entro en juego nuevo y me guio El bueno, ¿no? Ah, el leo Che, sin querer armarme como en cuarentena pico, dicho Ahí va Jejejeje Jejejeje Te has hablado, filpado Yo te crío en dragón y yo te crío a vos Claro, bro Y yo creo en gusano de tierra, sí, bro Me aguanta, mirá que soy un cuervo No, 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 no No, 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 no Para que le hace lo que quiere Mmm, me había fijado, ¿no? Tiene un lingote más de hierro Sí O si podés gastarme tres o cintas Te di 10 No, era así Malazo el pedo, te di 10 Jejejeje No, no romba más Jejejeje Sí, Cristian, no es por falta de respeto, pero estás montado en el Chingo, bro Jejeje Chingo rojo, bro A ver Como dicen las leyendas, incluso hay una forma de montar Esos caras usando una caña de pescar Uno cae Sí, sí Uno puede de forma segura guiar a un gusano desde arriba Incluso ordenar que ataque Con la caña, supongo, bro Con dos, flaco Dos cañas, sí Tenés que ponerte dos cañas en la Como si fuera el escudo, boludo Y él tiene, pero no le da bola el bicho, boludo Bueno Y sin ningún cebo, sí Sin nada No, sin cebo Sí Pero tenés que criarlo, boludo Bueno, el cara lo crió, boludo Puso el huevito y el cara creció, eh Gracias, bro A ver, pegale con el gancho al leo, a ver si qué pasa Yo que estoy empezando a explicar Jejejeje Cercate, dile ¿Qué quiere pegar el cara, bro? Che, qué es esto, bludo ¿Un telescopio? Me repingo, bro ¿Qué? Me repingo, bro Justo Mira, qué onda con este carro ¿Y con el clic izquierdo tampoco? ¿Es un telescopio? Ah, no Acá hacen Ah, acá hacen los Los bloques Tipo esto a la cámara Y de ahí Te pones acá Viste, los youtubers Bueno Ah What the fuck? Igual acá la mayoría somos vtubers, boludo Claro, ¿no? Jejeje Lo mejor, boludo ¿Qué haces arriba de un gusano gigante, boludo? No me lo encontré, Gil ¿No puedo andar montando un gusano ahora? No, bro, no rompes eso, Gil Yo tengo un huevo que regalás Opa Yo quiero ¿Estás ahí en el barrio montado en el coso, Gil? ¿Puedo ir? Yo pensé que necesitaba que fuera arena full, pero no se podía El carro no se mueve exactamente igual, Gil, pero está No te preocupes, no voy a soltar la vellama Si, pero en la arena sabe cómo debe andar esa mierda, ¿no? Si llego a la arena en algún momento, Gil Si, ¿me dio el lío? Vamos para la arena Che, me he hecho Che, Leo Yo te iba a preguntar eso hoy, boludo Pero si, ¿qué es esto? No, nada Si me podías prestar el cuerno para ver si podíamos agarrar cualquier otra cosa, boludo Que no fuera un dragón con el cuerno Eh, bueno Está, pero prestarle al negro ahí ahora, boludo Si era él Yo quería hacer la prueba, nomás Tomá, bro Es cuerno de dragón, ¿no? Tomá, bro Vale, hace ping mucho Se te va atrás ¿Qué se fue, Gil? Ahí, bro Fue un codo ahí, ¿o no? Ya vuelvo, flacos Puta madre Dale Dale con el click derecho, no me acuerdo Si, Gil Es lo que quiero intentar, bro, pero... Con el cuerno de Mammoth Puta madre que es una porquería, ¿no? Si Si ¿Se dejó o no? No 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 Acá hay otro caballo calavera, o... no sé si va a querer ver Sino ya petó, y no siento como recarar la vida Hay uno al lado de tu casa acá, abajo, está Tenia que haberlo creado en el desierto, ¿no, macho? ¿Lo creía un pinga de Castro? Chá, pero nunca te montaste en él, bro Con detalles menores Es que dice, con los cañablos puede guiar y puede mandar que ataque a gente y eso Claro, que me meaba, ché Sí, igual el ataque es igual que con el dragón, con un comando Ahí va No, con la guerra, con la guerra tira fuego con el dragón ¿Lo ve? ¿Dónde está? Mantené apretado ahí, ¿verdad? Echee No Charge de la casa Un gato, boludo, mirá Tengo un viaje ahí, broma Te habían petado el mod, boludo ¿Con el control que hacía? Le bajo Ah Ah no, perdón, le bajo no Está bien Estás probando todos los botones Si lo diría, sería que vos tuñaras eso ¿Vos? 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 Me van a petar Nada eh No, no petó nada cerca Vale, hay como 200 cerdos acá que yo crié Permíteme dudarlo ¿Qué pasa es que yo di un tape Pero ahí murió la mitad, bro Hice como Thanos, un chasquido Ahí petó la mitad de los caras, bro Ah Jeje ¿Qué pasó, bro? Había un Un coso trampa, bro Uff, ¿Dónde? Ahí en el árbol, bro Estoy en una aldea de los villagres, malo, boludo ¿Qué hiciste, bro? ¿Estás haciendo, bro? Si estás saliendo el ping, me metías, mirá Ey Si Me estás sacando el ping, me matías, tera Creo que me sé el juego, ¿verdad? Si, si Me parece que sí Qué leal me voy a salvar de la bomba No, pero mis cosas Sí Sí Ey, yo sigo escuchando explosiones, ne Yo también Ah Igual mismo, ne Decime que estoy adentro de la casa, tera Porque estaba peleando, boludo Yo para mi quefe, por mis cosas, ne La puta madre La puta madre La puta madre Que insinuaba Es un secreto Tu mirada con la mía, un presenciamiento Si F Y ahora que hacemos Esperamos hasta que Leo lo reinicie Claro Esto empezó a pasar, Leo, por unos mods que metió El Matías Que raro Seguro Seguro Es el lore Es el lore del server, boludo Así que Le tenés que bancar Cada vez que vea que peta Acordate eso Es el Matías Y de vez en cuando tiralo De vez en cuando tiralo Estás abocado Pero no el Matías Pete Que vos conocés, no? Lore Master nivel 1, soy Lo que pasa, no entiendo Todo lo que Lo que está pasando Yo sé que Pasó una semana y Solo tiene Terreno flotando Que creo que Cuando te pongas a ver posta El chino nomás, boludo Una casa de barro que tengo yo, no? No, por ser modo oscuro Estás allá, boludo Por recibirse Estás por recibirse, loco Estás por dar clases Así que Gracias. 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 La otra. ¿Es un zombie? Levantes, no te están acostados. Obviamente no. Boludo. No, 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 dale, Trough. Vas a morir muchas veces mas. Cuando veas lo bichos que hay. Tienes bueno. Si, si. Joder. Hay cada cosa trago, que bueno, te dan miedo bro No me voy a olvidar que te quedaste mirando dos segundos Tenía medio corazón, ¿no? Bueno, yo espero, dejate de pelear No podía, bolio KQ ya tocó este arco, y si saltás y pegás sigue siendo ultimo Malpeo crítico, no Si, si corre y saltás, sí boludo Si Sigue Se sigue respetando Yo no sé si se está respetando el juego, pero el cara anda a petarlo Para que ya La puta madre Para que me pegue, para que me pegue tremendo cagazo Me acuerdo de la canción, ¿eh? No, ah, sí, no Maté, pero loco ahí KQ ya tocó esa puerta y... Que mirá, que mirá, vení acá Dale, ultima Me encantaría, pero el cara se muere re despacio, ¿no? Che, ven en una poción ahí al golfón, boludo Tampoco con los escados, sí Yo te di la que tenía de sobra hoy, Pablo, así que no, no tengo, bro No tengo una catra, mirá, toma Agarra esto Compá Atrevido, loco Che, tengo un mortillo No, no otra No lo guste, no No lo guste, no Peligioso Peligioso, sí Si Nunca para de llover, bro El gusano no descubrió por qué llovía tanto ahí Te asustaba porque no paraba de llover Uy, son todos, boludo Va, rubia con este gusano Está buscando algo, Matías No La pija gorda Viene ahí, bro La rubia está muteada, hija Y rubia Te destrozó el lugar ahí Está pegando un maratón de peli con la cara aquí ¿Cómo haces para guardarlo en el... ¿Cómo lo ha guardado el otro día, Pablo? Ehm... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Con el cuerno, bro Digo, con el cuerno, no, con el... Con el... Con el... Con el... ¿Y cómo te va a hacer para irte con ese bicho, bro? Hay cosita, bro ¿Vos? ¿Estás tirando ataques del cara atrás, eh? Es una canción de fondo, eh No sé, eh cosita, este se hace Matías con... Cuatro huesos de dragón y un palo ¿Por qué? ¡Pues! Se lo dio el cuadrado Cuatro huesos de dragón y un palo, sí Cuatro huesos de dragón y un palo, sí ¿Sú te sufrá a este dragón? ¡Jajaja! Ah, sí, mirá Está... con los ataques de toda la tierra ah bro, basta, tengo miedo esta potente mi cara, pero hace lo que es, se calca el culo si conseguí si matabas a los cara, te dropean como el traño del cara, y los podes utilizaba como la cabeza de golgón ah, para que estaba, tengo que encontrar carbónico estoy acá adentro de esta cueva, así que me traigo una antorcha legal cara, no termina mala invasión, que pedo con esto voy detrás tuyo hey, leo tu dragón, bro bueno, petó mi casa, viste adiós, bro yo no estoy en casa, lo único que pido es que no me detonen la casa hanky, bro por ahora está bien me llevo todas las cosas en mi cofre y abajo lo más que la hice en el aire también no, por eso la vas en el aire alguien que sea buena persona y que me lleve a recoger las cosas en mi cofre así que la llevo sin robarme nada ya veo mirá que yo estoy acá con mi gusano en un pulillo sano estamos avanzando gil ahí tenes la antorcha de sanidad con la velocidad increíble con esto estoy de lujo de lujete y Matías ¿cómo va con ese bosque? tranquilo si no, es un bosque oh no me hace pijas tan brava las explosiones si, no sé por qué está complicado ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo ¿como? te lo pusiste donde va el escudo entonces ah, ahí va el escudo claro ya voy a salir de este agujero Pedro reíte dale, reíte con la F W ponés el escudo en la otra mano para no hacerlo manualmente digo hey, estás petando todo el piso trago ah, mirá explotan cosas ahí bueno, ¿eh bro? ¿qué es eso? ¿me la diste otra? caray los dos caray un John Iron Pickaxe que mío no es, debe ser tuyo eh, préstame las dos cañas que quiero probar de algo ahí salió el carasquil al filtro si nice préstame, bro open bueno, no sabe cómo va el nivel 1 y eso que estoy matando bichos como con un hijo de puta con la G haces eso bro jiji el ataque? sí ahí va la ley del car se va, se va a petar el dragón de leo allá me petó la casa verdad si el horno como era como un cofre uy se lo di dejá solo el del medio abierto no? no bromo le asustaste Gil me agarré y me dejaron de bajar eh? va a tomar un frasquito de experiencia hey está todo buido este bicho o trago? si trago lo habrá bichucado esto ahora es que hay ah podré elegir donde está acá y todo está bueno no? con la G como que lo dirijo viste? pero no como que hace algo pero no con el control digo como si fuese más rápido no? si pero no es petándolo no más porque GG bro pero es mi de vero bro porque no pienso yo hasta el desierto así al carajo chala con el shift de bajar si 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 quiero ver si con el shift de bajar le dejo el mati al carajo otra vez al revés loco me quería que si no me tiraras arriba nooo nooo ¿Se devuelve la tierra? Si, si, las petas nomás Creo que me guguié, bro Ayuda, bro ¿Qué te pasó, bro? Me fui a parar de caer, trago Ay, gollido de todo Me guguié, gollido Me guguié, gollido Pregunta ¿Qué, bro? Bueno, bro, bájate, bro ¿Pueden dormir o no? No ¿Dónde hay una cama? Todo, bro Perdón, hijo mío XD Ahí te tiré las cañas, bro No, 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 no Me faltaba, muchach Es un día triste hoy, bro Todos los días son tristes No hay días ¿Qué fue? Son los bloques de... Más movidos Con razón no lo miran nunca La invasión Los están allá arriba Los caras, trago Vamos a petarlos, bro Dejó un coso único acá que lo puede agarrar, trago A la izquierda, trago A ver Lengua de gusano Lengua de gusano, dice Ítem raro Ni idea que se hace con eso, bro Pero te lo odio Con la lengua de gusano hace el arma que te dije, boludo Ahí va No, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Precisa, precisa otra cosa más que no me acuerdo que es que No, ahí Pestó toda la tierra el gusano, descansó, bro Va a aparecer una cadena de hierro Ahí va Bueno, es el arma En honor al culiao, bro ¿Sabes lo, bro? ¿Alguien tiene cadenas? No ¿Alguien sabe cómo va a hacerse la cadena? Tampoco, bro Pero, a ver, vamos a buscar ahí ¿Cuál cadena? ¿Las que te dan? ¿O las que haces con tres cadenas, justamente? Las que haces con tres cadenas Cadena y hierro Si mirá una cuerda, se puede atar a bloques de pared No puede ser rota, puede ser usada en la mayoría mod Ah, mirá Eso fue lo que yo le dije hoy a los caras cuando usted no estaba Que con eso si atás al dragón al suelo, volvió el cara, no puede volar ni pegateta Sí, sí, está bueno Puedes atarlo a la pared, dice ¿Dónde verga hay una mesa de craspebros? ¿Y no tenés la mochila? ¿En la salud comunal, dice? Sí Es lo que queda del salud comunal Comunal Sí, eso va a creer Un gastiño, un gastiño Sí, está amaneciendo Sí Mirá, boludo, un gato Parece la cota Sí, ownership Sí, eso va a hacer Sí, eso va a hacer Tengo el arma A ver, como ve Te pega con la boquiña del loco A ver, pega, me gusta peguero Me hizo nada, bro Me hizo nada, bro No hace nada, me trae Pablo Bueno, es Pablo Pega, sí, trago No hace nada, trago ¿Los trae, trago, guay? Ah, me va a matar, boli dame Ah, salado ¿Los trae cerca, trago, guay? Es una verdad Es el Get Over Here de Scorpion Tres de daño, acá el objetivo es el jugador ¿Tres de daño? Sí, trago ¿Estás recario, bro? Está como la daga, no sé si Chino, callate, trago ¿Pasa, Gil? Grito, lo Te calla, trago Andá, andá, mirá, peliculitas, andá Mirá, rubia, Gil, está ahí, loco Hola, negro ¿Cómo estamos? ¿Puedas, bro? Terrible PJ Terrible PJ ¿Qué? Todos son los diferentes, bolián ¿Estás otro? Chino, haciéndotela ¿Qué? ¿Tú vienen alimentados a cerdos, trago? ¿Qué te pasa? ¿Tú se enfrentaron 500 cerdos ahí? ¿Y yo no hice nada? No le vamos a vecinar, ¿no? Que el tío está loco Este tipo aquí vuelve Literalmente hay 500 cerdos ahí, mirá ¿Y yo no hice nada, trago? Te dice chancho, chino Yo vine a darle comidita, trago Ah, bueno, literalmente vi a los cerdos 500 cerdos metales, así, trago Cerdo, hulala Chancho, chino No seas tan hijo c*** ¿Y se llaman cerdos, bro? Se llaman puercos y cochinos, así, bro ¿Cómo te gusta? No puedo subirme de caballo, quedó petó el cerdos ¿No? ¿Estás quieto no me en el caballo, bro? Tirando ataques, así, al aire, bro No sé por qué no puedo subir esa jorquita, bro Estabas arriba del carro, tro Ahora sí Y ahí te bajaste, bro No, estoy arriba ahora, bro ¡Oh! Un cerdo subió arriba del otro y saltó para afuera, así ¡Oh, esto es lo que paga dentro! ¡Para mí es full loot! ¡Fue no me he hecho un lote! ¡Dale! ¡Dale te pa' dentro, viejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡300 cerdos! dijo el leo Problema Gil Está pelado ¿Van usando full ese martillo o no? No hay martillo, es la espada de hueso de Dragon Heap con la sangre de Dragon Heap Ahí va, ¿y? ¿Pega bien o no? Pega 9.5 Heap y es efectiva contra tipo fuego y tipo hielo Ahí va Y a bicho que agarro que le pegue o le aparte lo quema Así que está ¿Estás pelado? Pero yo ando buscando un Ampiteres ¿Ampiteres? No, Ampiteres, no sé Ah Porque yo lo reconozco, soy Ampiteres Acá tenés uno ¡Cómo el carno me mató el bicho ayer, Tarao! ¿Cometí de...? La sangre en el ojo, boludo El cara dice, mirá un pájaro, no sé qué pelón, fui a buscar al bicho No, recién había apretado, mirá Cometí de eso Cometí de eso A ver cómo lo encuentro yo acá en la selva A subir los chunas 38, amigo A subir los chunas 38, amigo ¿Verdad? 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 ¿Qué es el cadáver ese? What? Era como si estuvieran matando ¿Qué es lo que haces? Gema de regeneración ¿Y esto? Debes que sepa que pasta era en algún lado Hay objetos, boludo, como el ojo de... Ah, te da regeneración Hay objetos como el ojo del cíclope Que solo llevándolo no pensás No pensás gastarlo ni nada Solo contenerlo ya en tus cosas, ya cuenta boludo Mirá Nombre de usuario luego Ojo del cíclope El cíclope Mi ojito de chino tuerto es No ¿Sabes cuál es o no? Si No, loco La botonera de tirar bocado al loco Ey, papá, ¿y? Che, ¿qué hago con los cráneos de dragón esto? Lo estoy anotado en una libretita y cada vez los tiráis ¿Con qué tal? Los cráneos de dragón esto, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con los cráneos de esqueleto? Los cráneos de dragón Ah, con eso hace, por ejemplo, un bastón para controlar el dragón y eso No, no Claro Lo que podés hacer también con los huesos Pará, no llegues a parte del árbol rudimental todavía Con los huesos es la armadura y todo es porquería Skyrim, básicamente Caral, no hay un píter a este lado Hace dos días estoy en nivel 1, caral, y eso que maté bichos como hijo de puta hace un ratito Tengo que matar más, güero No, yo estoy haciendo algo mal seguramente Papá que porque lo estoy matando con la espada Claro, por eso, bro ¿Pone él? Claro, porque los caras mueren, algunos mueren quemados Pero usted tiene la experiencia igual, bro No sé Pero sí Te has empanado Mas a la escapita S paralyzed Yo aquí No Alguien encontró un libro de reparación y se lo puso a la espada ¿Está pelado? Opa ¿Está pelado? ¿Está pelado? ¿Está pelado? ¿Está pelado? ¿Está pelado? ¿Está pelado? no, pero ¿qué? ¿qué? el bocado es profetón loco hay un draculandacone por ahí es saquearon la antena ¿qué? si del piecito si pequeño che, ¿por qué Myrtle está tan pesado con Final 3 y si? salió una nueva cosa ahí salió un jueguito nuevo, ¿no? lo pobre feo sin que salgan las caras de lo que tiene, ¿no? ¿qué hiciste en tu rancho, Wolfá? no, estoy juntando material gente vi una montaña ahí de lo lejos que tiene un poco de nieve, pero no sé si me dan los materiales me van a tener que matar, macho si está medio ahí debe ser la casa del negro también si, está por ahí a la vuelta dale mi perro encantaba no estaba estaba cortando árboles había la poca madera que tenía la di en la antorcha, la boca gracias mi perro congredable sujeto sujeto eres me salió ya un personaje nuevo te salió? te salió, Victor, ¿no? podrás ver la peruana la peruana sí está rotísimo ese bicho, bro ¿qué habilidad tiene hecho? tira rayos para adelante, bro ah, la eléctrica la negra eléctrica destruida aquí, pelo verde lo sabe conforme y va no creo que muchos sepan, bro salió ayer, bro no, entonces si te rompas porque nadie sabe cómo encontraría el rocobio o ese ah, voy a hablar si me calculo si sigo este túnel recto, salgo más o menos cerca de la montaña ¿no? NO en MOima esa aging, enveje tira nuestra Tira la roja la No te pierdas, chao, chao No puedo gustarlo Chau, chau, chau Me fui a la misma entrega, la puta que me parió Parabaraban 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 Diez dragones, gurise Ahí están criándose, bro El tuyo ya es cinco, Leo No El chilo empezó a fanar comida No puedo más comida, bro No puedo más ¿Cómo que fanar comida, bro? No Le estoy dando comida al chanchito, bro No sé qué más querés, bro Madre Un niño Un niño Ah Qué niño, qué mierda Qué mierda mmm oh ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se me buguea la experiencia? Porque ahora recién había una experiencia ahí que pasó por un lado a otro Y yo recién había salido ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso el ruido. El ruido, ¿no? Qué ruido, boludo Te loco, boludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me sacó el salero? Sí, me sacó el salero Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vengo! ¡Dale! ¡Un menino! ¡Pega a mí o Pau! ¡Pau! 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 ¿Dónde está el último bicho? ¡Que me falta ni idea! ¡Aca! ¡Puertorriqueño, loco! ¡Le decía bicho al pito! ¡Un tarón! Yo voy a comer, ahora vengo ¡El bichito! ¡Dale! ¡Qué plantas más densas, boludo! ¡Las carbonígulas de mierda estas! ¡Suscríbete! ¡Densas! 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 ¡No! ¡DatkLY! ¡Hijo! ¡Hijo! PASIJA ¿Qué hace crea humano esto? Generador de humano, Luke Yo estoy haciendo juego de rol Me doy cuenta que soy un enano Y estoy bajo tierra picando piedras No me va Es que ahora se va a encontrar los bichos que hay ahí abajo Y bueno, no va a creer nunca más ahí de vuelta Por ahora estoy bien, wem No estoy tan bajo No, no, tu cara te sale en cualquier altura, trago Anda acá, che, para ahora Qué bicho bueno sale, gil Explícame bien cómo es el juego este, trago Hay cosas que te dejan ciego, boludo Si les pega Después ahí Viste la cosita esa Que genera monstruos, así Tipo, spamea, spamea monstruos Bueno, eso Ponerle antel Lo podías encontrar arriba abajo, gil Con el mod este que tenemos Los tipos te lo encontras Bajando unas capas, boludo Y de eso Y todo justo, te digo, ¿no? De creeper, de todo un poco Pero el objetivo de ustedes, tipo, ¿cuál es? Ahora mismo Sobreviví ayer Claro, ¿no? Muy ambiguo, muy ambiguo Pero Aparecen monstruos, tipo, medio raro ahí Y la maldad ahí queda re con el tono Hay algunos que te dan buenas cosas Hay otros que no, boludo Hay otros que te cuestan un montón, gil Y no te dan nada útil, digamos ¿Y la mascota de esos dragones? ¿Qué onda? ¿Y lo qué? Y esos caras los cazamos, gil Cuando sueltan huevo, boludo Y ahí, tipo, lo criamos Qué legal Hasta ahora, los huevos que ve ahí Son los que le han soltado a la bursada Hemos peleado con Ciclope y todo, boludo Nos han deleteado más veces, qué bueno Hay medusas Sí La como esta ¿Cómo es la bicha esta que se le cambian las cabezas, boludo? La Hydra La Hydra Hay Wyver también Las Nagas El único enemigo que no ha podido ser vencido hasta ahora, gil Si, spawneaban infinito ahí Al Xoch ¿Está bueno, boludo? ¿Llorás un rato, boludo? Pero está No, me van a perseguir, me resiento Estoy armando la cueguita, es que Además no soy canon, así que está El cara quedó por esa, ch Te dolió eso El spin-off, Luis Che, como era que hacía Combustible Carbón Lo podés picar, boludo Podés quemar la madera, boludo Y te sale combustible natural, digamos Si, pero tenés que quemar madera Tipo los troncos Si, si Madera con madera en dos horas Eso No, no rindes Pero bueno, creo que hay Es mejor que lo pique, boludo Porque aparte te da experiencia Si, pero no No, y acá todavía no lo sé Anda el jefe turbio aquel, el KS Sirena, bro Lleva la golfa, boludo Ahí a la vuelta atrás Donde está el coso de madera ese gigante Ya junté bastante cosa, no quiero perderlo Lo ponelas en una Pa, pa que vea Pa que vea Los tipos de bichos que te pueden aparecer, boludo Me estoy tomando Andando bolas así La mirá Me estoy tomando Boludo, me estoy tomando la molestia de quemar la piedra, boludo Porque Ese piso no puede estar de hecho Si no me va a entender Se quema, carajo Llega el arquitecto, bichos Si, igual si vas en bola, boludo, no llegás hasta donde está el bicho Complicado eso Está complicado llegar Con todos los bichos en general, me Está complicado llegar en bola a levantar tus cosas No Va Va a ser malo ¿En serio, oro? Literal, si te deletean, boludo Bueno, tenés que tener una cama media cerquita Y ahora mismo no tengo nada importante, no Creo Ya lo vas, de ney Ya lo tenéis Y va a doleis Y te va, de leis Y te va, de leis Está loco Yo me tengo que hacer la mochila de vuelta, boludo De la puta madre Me duele el corazón, boludo Amigo Ahí hay mochila también Sí Sí Son media Que tenés que juntar un par de cosas Para craftearla, boludo Pero te sirve en abundancia Y aparte la podés llevar en la espalda Gil y te muestra Por ejemplo, si tenés un pico de diamante Te lo muestra Así, está legal Ay, yo pensé que la llegaba en la boca Ay, yo pensé que la llegaba en la boca ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, amigo! ¡Lo encontré, tarao! ¡Ah! ¿Qué encontraste? Un... Un... ¿Cómo es? Un Ampeter, boludo Son como dragoncitos Pero no son dragoncitos, boludo Se fue, no, no, no Es de noche No lo veo, trao Acá lo... Cuando bajes Cuando bajes te regalaste Mientras voy a pelear contra esta cara Acá que... Un susurrador, flaco En el juego, amigo Encontré uno, está re lindo, boludo La puta madre No me quiero decir ¿Ves? Che, me arrepico el ámbito Es muy peligroso Que quede afectado acá No van a ver Técnicamente no... ¡No! ¡Me rubo la espada! Si está todo iluminado no hay problema No voy a meter en otra cosa ¡Me rubo la espada! Bueno, dejé unos chumbos ahí en un cofre En el cofre comunitario ahí Y unas armaduras también ¡Ay, me acerqué! Dale, bajá Gil, bajá Llena huevo, boludo, está de noche Estás lloviendo, Gil Bajá, dale Estoy re lejos de la nieve Para conseguir algo Para tirar otra A la puta madre Ahí bajó Ahí bajó Ahí bajó, ahí bajó, ahí bajó O se fue No me la conté, no me la conté Lo perdí, boludo, lo perdí, tarao No, está acá, está acá, está acá Tendría que aparecer como un puntito, bro Así que tranqui, bro Sí, pero aparece como Mod... Mod hostil, trago Aunque no es hostil, en realidad Pero... Son... Tengo... Estoy rodeado de bichos, Gil Y bueno, ahí su sumarle que este cara está volando No pega tanto la serie de esa o el cara, no... No sé, no sabe qué chingaseo con eso, eh Tengo que agarrarle la mano, bloco Encontré un dragón Encontré un dragón, no, no, no Encontré un dragón, encontré un dragón Encontré un dragón No, tarao, no Tengo el Lampeter al lado, bro Tengo el Lampeter al lado, bro Salí Salí Marca el lugar, bro Así vamos, después de petar ese dragón No, vení, vení ahora Vení ahora Ayudame ahora, amigo Voy, voy, voy No sé qué es, creo que es macho, bloco Se va petado igual, bro Un chinguito Ya, ya le pegué, boludo Me va a petar Voy pa' ahí, voy pa' ahí Puta madre, ahí ¿Dónde está? Al menos puse la cama, boludo Es eléctrico, aquí Está acá, está acá Me ha petado Justito lleno Al menos no petó la cama Decime que No, llévame, chino Llévame, llévame No Ufff, llévame, chino Me tiró como de 100 metros, boludo La puta madre Te traigo, te traigo Para mí me pongo en un lugar seguro, bro Fija gorda, te están golpeando, amigo Fija gorda, se murió, bro Y te traje Me tiró pa' acá abajo, boludo Igual aguantás si querés A la mierda, justito No tengo como subir, bro Eh A mandar Encuentro lampiter y encuentro un dragón Me cago en la verga, trao Qué mala liga, boludo Tanque, bro ¿Vanís, bro? ¿Qué? Perdón No, esos minerales, bro Yo te doy Eso, sí, bro Para que suba, ¿no? Yo no necesito ir a mi cadáver, no más Está ahí, te tiré pa' que escales, bro Ah, pa' 50, así se quedaba Y yo digo que sí, ¿no? Después voy a tener que buscar madera, ¿por qué? Es lo que me va quedando Tipo, te di poco pa' hoy y el resto pa' mí, por subir Ahí anda el cara, bol El cara me bajó a palo ahí Literal queda dos corazones, bol Acá anda el cara, lo siento, camina, bol Está caminando el cara Salado Ahí anda volando, bro Yo pensé, digo Está, este cara Se ve que no tiene ganas de volar Digo, le van a echar un chumbazo, pero no Me cagó, ch Levantó vuelo el caray, bueno Y acapuctó ¿Lo mataste? Está, murió, murió Y acapuctó Y acapuctó ¿Querés sacarle la sangre o no? Ten una botellita por ahí No, no tengo nada, ch Entonces Dale ¿Qué es? Es eléctrico, ¿no? Es macho Me dio macho, por eso Vamos a quedar, loco No dio huevo, ¿no? ¿Estás todo bueno? No, a mí no me dio, me dio el cámara No hay hueso Un hueso Sí Toma, bro Quedate con el resto de ahí El nivel 3 Ahí se ve que la chucuta está Sí Sí, era reverguero Le di un par de tapas y murió Quedate ahí con Con todo eso, bro Perdí el ampeter, tarao Hija, bro ¿Y eso yo qué? Cosas cuadradas ahí allá, bro Mirá, pa'l cielo, eh, sí ¿Eh? En el cielo Eh No, tipo, cruzando el río Hay una estructura cuadrada Vea, vea, que onda Yo vengo a ese lado Y solo había Unas piedras, boludo Como unos monumentos, viste Como las de las brujas Ahí va ¿Pero entraste a ver qué era o no? Menomento No, porque justo encontré el ampeter Ahí va Ah, tiene una forma de creeper la piedra o no? Ah, sí, no tiene nada Ahí va Nos encontramos una allá con el Matías Y la pasamos al lado, al lado, así No tenía nada Er... de la Ampeterol Yo vi que tenía el nido por acá el carabé El cofre, efectivamente Armadura Huesiño, me la llevo Madena, me la llevo Me la llevo ¿Para qué es esto? Amatista, ¿no? No sirve para nada eso, bro Si, no puedo crecer nada A lo mejor hay alguna armadura o algo Importante Si, no hay nada, bro Amatista, aumenta la Protección contra aliento de los dragones Ahí va Duración de armadura más 2 Es medio como de armadura De dragones Ahí Pienso, a ver La pechera que había acá De bronce, ni que sea porque ando sin pechera ¡Pienso! 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 ¡Suscríbete! ¿Con la pila? Si ¿Quién era? No sé que aquello que fue aquello Ah, como si es el lavo cagado de mierda ¿Qué podemos dormir o no? Eh, yo voy por las casas ahora entonces No, igual tranqui porque yo... Me cara petó la cama en la que yo estaba durmiendo así que... Bueno bros, me repito Nos vemos Nos vemos pide, que pase bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Anak, alabubre! ¡Aplausos! Ya se me irán cerrando por los árboles Mira, mirá que bien que vuela entre los árboles Chupapita Si Está mal Si te pido un favoro me lo sé Depende Si te pido un favoro me lo sé Depende Si te pido un favoro me lo sé Un favor ¿Para qué bro? Tirar el ampeter ahí o no Claro porque si no Él baja pero cuando yo me acerco se va Me hace la gran de los gatos Encadenalo bro No puedo porque no me puedo acercar Uh lagazo Golpón Está ahí todavía loco ¿Qué pasó che? Pa boludo Estaba hablando solo hace rato Te la estaban dando los bichos hoy atrás Los caras esos que si no dormís Te pegan Golpón Che me estoy muriendo Tengo contra la otra Los phantom Los phantom El phantom que le diste palo con el martillo Encontré otra ampeter armada boludo O sea hay dos Tengo dos Como cero acá que ellos lo bajen Bueno ne ¿Tienes una olla? No pero cuando la utilizo No pasa nada El hambre queda igual Tenés que Debe estar lagazo Si Es más creo que es petón Hay que abrir un horno acá Creo que es petón porque el cara no se está moviendo Está suspendido en el aire Aproveché en cadenalo bro No pero petón si Hace ahora estoy intentando abrir un horno bro Yumba Ah mira Está mimino Esperá que el ojito ahí por whatsapp bro Ah lo raidearon al Richard Opa Si soy el ojito Oye ya fueis 520 seguidores Está a un pasito loco que facturáis Que es lo que ¿Quién a ver? Nacho Martínez 4.000 seguidores Amigo del Cusco loco ¿O se sacó una foto con el Cusco? Si Intinto Cargando terreno A ver No F ¿Estás petado en nuestro cerro bro? ¿Qué perro del loco lo abre ahí? Yo me voy a fecar un rato Estás petado en este cerro bro ¿Qué estabas haciendo vos Pedro? ¿Qué estabas haciendo? Haceme allá de Haceme Mod Se buguea el streamer Este, no estabas haciendo nada, estaba en la vuelta en casa nomás Pescando, loco Perfecto para Minecraft Olio, está muy bueno en Minecraft pero me acuerdo de Y es para construir un pueblo Todo el tiempo que necesitaba La diversión del loco, tranqui haciendo un pueblo Tengo que tirar la moneda como a Harvey A ver si primero me hago el pueblo o la torre en la montaña ¿Pero vos hagamos una torre flaco? Sabes que es Sitch Lo que pasa es que bueno Ya me hiciste la cabeza que lo mostro tan resalado, ¿no? Claro, pero Si vos iluminás bien y todo eso No se van a A generar, bolio, en tu terreno Bueno, tal Aparte si Si, si te ponés a caminada Y encontrás bichos en los que al menos los puedas matar, bolio, y eso Le luteas las cajas El zombie me pegó dos veces y casi me mata, trago Ay, te reís Si luteas las cajas Si luteas las cajas a los caras, bolio, encontrás buenos chumbos, gino Yo ya robé un martillo ahí, bolio Que prende fuego, bolio No sé quién es Tipo, para que tenga Para que tenga una idea Tipo, la espada diamante En este mod, así como tenemos los mods nosotros, bolio No es nada acá, trago Va para ahí, va para ahí El diamante acá directamente no es nada Para lo que te sirve para los picos y eso Eso sí Si se reconecta de vuelta, voy de una Arme ahí una mina, pero medio pelo nomás Hay un lugar para poner cama nomás Y le falta la parte La mina que tenemos nosotros abajo Del poblado ahí, bolio, bolio, bolio La mina ahí, bolio Estaba acomodando unas cosas ahí, sin querer Destruí un poco de tierra ahí Y la vine Dije, pa, me caigo para ahí, olvidate Hay una parte Ayer, bolio, me aburré y morí en una parte, trago No encontraba el cosito que generan los bichos, trago Y no dejaban de spamear, Gil El chino me vino a ayudar y todo, trago Igual, siguieron spameando los caras, trago ¿Y dónde spamean los bichos esos, Gil? Es un... Es como una jaula negra, bolio Con fueguitos adentro Que eso es... Es literalmente un spammer de criatura Si vos no destruís eso Sigue generando bichos ahí, trago Y si lo destruís te dan recompensado Te da experiencia Es como una granja de experiencia, básicamente Porque si vos querés No lo destruís nada, bolio Y deja que se sigan generando bichos Y la experiencia de... Hay tipo estadísticas, si de ataque y eso Te la subes y subes de nivel y eso Si, si... Ahora cuando entres... Que legal, bolio Si apretás la Y Si apretás la Y Hay como unas tablas ahí Que podés subirle tipo Más ataque Mejor defensa, mejor crasteo y esas cosas Claro, bolio Crasteo no digo, mejor... Pensé que era el Minecraft normal, bolio Tenía un par de modas ahí, bueno Estoy re perdido, te dice, mamá Me voy a dedicar la construcción hasta que quede un poco más fuerte Y el servidor este... ¿Lo mantiene abierto a quién? El Leo Que ahora debe estar comiéndolo A las 3, a la hora de diablo Ayer comí a las 4 de la mañana Al final Y enrolarí etc Oye, se me ha fiegado un ratucho